en este vídeo vamos a ver cómo podemos insertar imágenes en nuestro libro interactivo aquí tenemos el libro diseño de libros interactivos donde nos explican cómo son las imágenes no nos vamos a detener en ellos los invitamos a que lo consulten los tipos de imágenes que se pueden utilizar entre ellas de formato gif jpg las png las svg que son formatos de imágenes vectoriales se incluyen las animaciones especialmente los formatos gif pero como decíamos no nos vamos a detener en ello volvemos a nuestro libro ejemplo en donde en el vídeo anterior vimos cómo utilizar el elemento multimedia llamado texto ahora acá en esta página 10 vamos a insertar una imagen veamos cómo lo hacemos aquí tenemos la página 10 donde vamos a incluir la imagen en el vídeo anterior habíamos puesto esta definición incluso aquí podríamos poner figura imagen y esa imagen nos va a llamar los tres cerditos muy bien pero lo que me interesa es insertar la imagen también habíamos dicho en otro vídeo que las imágenes se insertan con la etiqueta img se dice dónde está el origen de la imagen el source lo tengo en una carpeta que es imágenes en esta carpeta vamos a incluir esta imagen llamadas servitos con la extensión png le vamos a decir que tiene un ancho del 60% y ahí cerramos la imagen png le vamos qué ocurre aquí la tenemos ahora si nos interesaría ponerlo centrado pues una opción sería decirle acá que lo encapsule una etiqueta párrafo poner un estilo de de alineación de alineación centrada y cerramos el párrafo esa es una opción miremos cómo nos quedaría la imagen nos queda centrada otra opción es desde la hoja de estilos vamos a quitarlo del párrafo para que las imágenes queden centradas cualquier imagen que tengamos una opción es intervenir la etiqueta imagen desde estilos recordemos que para centrar las cajas anteriores lo que hacíamos era incluir margin-leaf auto voy a correr esto acá para que lo vean bien y la imagen derecha también auto podríamos pensar que con esto es suficiente sin embargo al actualizar observemos que sigue alineado a la izquierda y eso es porque debemos decirle al html que esta imagen va a funcionar o se va a mostrar como un blog eso se hace a través de este estilo display bloc que funcione como un blog y de esa manera me centra ese blog miremos perfecto pues esta es una manera de insertar imágenes imágenes centradas incluso podríamos utilizar una imagen no en local sino una imagen de la red cuando estábamos viendo acá que habían diferentes modelos de imágenes por ejemplo el gato animado hay otro formato nuevo reciente que está apareciendo que es el formato wipi que es este que está acá y tenemos un ejemplo que es este la extensión es w pp lo vamos a copiar aquí tenemos la imagen vamos a copiar la dirección de la imagen y el lugar de una imagen local vamos a poner una imagen de la red entonces te lo acaba de copiar acá guardamos y miremos como se inserta en el libro guardemos primero muy bien aquí nos apareció incluso podríamos poner acá un salto de línea para que no quede tan pegado de este texto muy bien entonces tenemos varios formatos de imágenes tenemos imágenes que podemos mostrar en local o desde la red siempre hemos recomendado tener todos nuestros recursos digitales en local porque en la red podemos correr el riesgo que desaparezca el enlace se vuelva roto o también políticas de ese sitio web entonces dejemos local como lo teníamos con los tres cerditos en local ahora en el diseño de libros interactivos hay una opción que la van a ver aquí en la página 71 y es utilizar una clase esta y decirle que cuando se haga clic sobre esa clase inmediatamente se abra la imagen en una ventana emergente entonces eso es lo que vamos a hacer acá vamos a copiar esa clase en esta parte se llama clase imagen y un bajo spam y me dice spam y esta instrucción un clic dice que cuando el usuario haga clic sobre la imagen se va a abrir la imagen en una ventana emergente aquí lo actualizo os salen en que esa clase por defecto trae una sombra que le pone la imagen hacemos clic sobre ella y no lo abre un una ventana emergente este es otro estilo de incluir la imagen incluso ya no tendríamos que utilizar este estilo que colocamos acá porque era automáticamente docente lo voy a borrar para que verifiquemos estoy guardando actualizo y la imagen está centrada sin embargo dejémoslo para aquellos que van a utilizar imágenes sin este formato en seguida miraremos cómo se usa muy bien es es posible como lo acabamos de decir que a alguien en la imagen no le guste este sombreado esta caja que estamos estilo cada que está mostrando la imagen porque tiene un gráfico o porque simplemente no le gusta entonces vamos a quitar la clase al quitar la clase observa lo que ocurriría actualizo sigue estando centrada porque tenemos todavía mis estilos acá si no tuviera este estilo no lo correría al lado izquierdo pero me permite hacer clic sobre ella y abrir la imagen en una ventana emergente pero alguien dirá pues no está apareciendo la manito para indicar el usuario que pueda hacer clic eso es cierto es aquí aprenderemos un nuevo estilo puedo decir que va a tener el siguiente estilo para el cursor que el cursor va a tener estilo point eso lo que hace es que nos aparezca la manita acá observamos actualizo y aparece la manita ahora puedo utilizar otro formato en lugar de los cerditos un lático que vimos allí que está en formato GIF un GIF animado observemos como nos mostraría esa imagen es un gato animado incluso puede estar muy grande dejémoslo en un 40% y qué pasa cuando le hago clic me aparece una ventana emergente o sea que puedo utilizar animaciones como esta ahora a alguien no le gustará y estoy de acuerdo con él que esté apareciendo la animación mientras yo estoy leyendo un texto acá que de pronto es extenso la animación allí pues no es de utilidad molesta 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 para la lectura lo que podemos hacer es tener una imagen estática observemos yo tengo aquí la imagen en un formato GIF pero también la tengo en formato PNG es decir en formato estático es en lugar de GIF le puedo poner PNG observemos lo que aquí ya quedó estático y dar una instrucción que cuando hagamos clic sobre la imagen se me muestre la imagen animada entonces aquí en lugar de open imagen vamos a decirle que en lugar de abrir una imagen nos abra un interactivo open interactivo no escribirlo bien y acá dentro de paréntesis le damos la dirección o sea imágenes gato punto GIF incluso le podemos decir de qué tamaño le podemos decir que tiene un ancho de 300 por un alto de 250 las dimensiones las colocamos en comillas simples miremos qué ocurre al hacer esto entonces observemos en lugar de decirle habrá imagen le estamos dando esto viene por defecto en el libro interactivo habrá un interactivo así no sea un interactivo imágenes gato GIF con estas dimensiones guardamos y miremos qué ocurre nos apareció la imagen animada entonces es un estilo también de incluir imágenes en este caso imágenes animadas pero a través de una ventana emergente incluso podríamos incluir en lugar de una imagen cualquier elemento multimedia por ejemplo un vídeo yo aquí tengo los tres cerditos en un vídeo de youtube acá voy a copiarlo y voy a decirle que en lugar de poner esta imagen animada nos va a poner este vídeo de youtube aquí podríamos decirle que es de 480 por 350 guardamos actualizamos tenemos el vídeo de youtube de pronto podríamos utilizarlo en un formato de youtube embebido y cambiar acá en lugar de gato pues los cerditos para que realmente tenga una conexión de la imagen con el vídeo con la posibilidad de embeber el vídeo de youtube eso lo único que tenemos que hacer es esta parte pone en ver y luego poner la dirección del vídeo yo lo he cambiado por otro puesto que el anterior no se dejaba embeber es una de las cosas que hace parte de las nuevas políticas de youtube aquí en compartir y en insertar vamos a copiar la dirección o el código del vídeo que es este eso es lo que hicimos acá simplemente agregamos este embe ponemos acá el código del vídeo guardamos al actualizar ya he cambiado la imagen por la de los cerditos y al hacer clic nos aparece el vídeo embebido la ventaja es que no nos aparece el anuncio como ocurrió anteriormente y el usuario directamente ve el vídeo bueno son opciones incluso se podría incluir escenas interactivas pero eso lo dejamos para otros vídeos resumiendo hemos visto cómo insertar una imagen en la forma más sencilla simplemente formar la fuente en qué dirección se encuentra el archivo el ancho y no lo ponía aquí al lado izquierdo vimos también cómo centrarlo utilizando una etiqueta párrago o en su efecto unos estilos para imagen vimos también la clase spam que nos pone vídeo centrado y además con una sombra este un clic nos permitía abrir la imagen en una ventana emergente vimos cómo hacer esa combinación de un clic utilizando una imagen estática con una imagen animada y finalmente una imagen estática enlazando a una página especial en este caso lo hicimos con youtube pero se podría hacer con cualquier página e incluso con objetos interactivos son muy sencillas de manejar las imágenes entonces ya es cuestión de practicar un elemento más de multimedia llamado imagen que nos servirá para que nuestro libro cada vez quede mejor eso es todo hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo